Mostró un repertorio auténticamente cubano en su concierto en el Conservatorio Musical de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, al que fue especialmente invitada. Incluí un programa muy diverso, pero muy cubano, con compositores conocidos como Leo Brauer, como Eduardo Martín, como Francisco Rodríguez, Ñeco Rojas, pero también incluí obras mías. Hay un violonista de Argentina que se llama Juan Falú, que tiene un gran festival, que es una gran referencia para nosotros, y él nos dice que tenía en Cuba una gran violonista, intérprete y compositora. Y nos gustó mucho porque Ariadna es una mujer que trabaja con la música y la cultura y los movimientos sociales. Junto a guitarristas de Portugal, Alemania y de las ciudades cariocas de Sao Paulo y Río de Janeiro, la cienfueguera Ariadna Cuellar Pérez participa del programa cultural de la Cuarta Muestra Internacional Sonidos de Ciudades. Nosotros tenemos este nombre porque pensamos que la guitarra, en especial en Brasil, está en todos los cantos. Está en la iglesia, está en las calles, está en las casas. Entonces yo creo que el encuentro, la muestra, Sonidos de Ciudades, tiene como objetivo encontrar a las personas, tener un tiempo para la escucha. Creo que el gran diferencial de la muestra es el encuentro. Graduada del Instituto Superior de Arte e integrante del dúo Concuerda y subdirectora de la Orquesta de Guitarra Ensemble, la también vicepresidenta de la Unidad en la provincia, muestra sus experiencias como instrumentista y creadora en una charla como parte del programa del evento. El tema principal es guitarrista, intérprete, guitarrista, compositor, expresión y diversidad. Ha sido una experiencia hermosísima. Música cubana interpretada por una cienfueguera en una muestra que tiene como centro la guitarra. Ismari Barcia, Notisur.